Tienes que creerme Una película, película Ahora una película, ¿cuándo? ¿Cuándo van a olvidar que te equivocaste? Primero estuvo en los periódicos Luego estuvieron en el libro Luego el audiolibro Luego el juego de mesa Las cucharitas con tu cara Y luego hicieron el website Y los platos conmemorativos ¿Los viste? En ellos no se come, pero ahí están No sirven para el microondas ¿Carteles? Ya los viste Ah, faltaba la calcomanía Era cuestión de un poco de tiempo Soporto los carteles Puedo soportar los postres Pero las calcomanías se... Se quedan eternamente Papá, no importa ¿Sabes por qué? Porque tengo un... Eh, respecto a eso Eh, no olvides que te dije Que no llames la atención Y que seas discreto ¿Sí? Sí, pero yo quería... Sí, 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 es un juego simple ¿Vale? Sí, como las escondidas Excepto que no deben encontrarte Jamás Ya está Eso sí es un plan ¿Lo crees? Hasta luego No lo olvides Discreto Sí Claro